Saludamos con respeto y reconocimiento a las y a los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado representados en esta sesión extraordinaria, pública y solemne con motivo de traslado de los poderes en esta ciudad de Guamantla, Tlaxcala de la presente conmemoración de un hecho de naturaleza histórica. Por tanto, de manera particular, con su beneplácito, aprovecho la ocasión para brindarle un cordial saludo al licenciado Luis Antonio Ramírez Hernández, Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala. Nos encontremos reunidos a fin de recordar que el 16 de noviembre de 1876 se verificó la Batalla de Tecoac. En las inmediaciones de la Hacienda de Tecoac, fecha emblemática para los habitantes del municipio de Guamantla, pues tal intervención histórica nos consolida y otorga identidad nacional. Nos hace presente la valentía de mujeres y hombres que lucharon por preservar nuestro territorio ante la invasión norteamericana. Trasladarnos este día al heróico municipio de Guamantla es un honor, pues ha sido escenario de importantes hechos históricos como el que hoy se conmemora, la Batalla de Tecoac, acontecida el 16 de noviembre de 1876, pues si bien es cierto que las batallas solo forman parte de una gran guerra, no son infinitores. También lo es que hay batallas que significan un factor real y determinante, que inclinan la balanza hacia un lado y precisamente dentro de estas batallas trascendentes podemos ubicar a la Batalla de Tecoac, último enfrentamiento entre las fuerzas del general Porfirio Díaz y las fuerzas del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejara, en el que salió victorioso el general Porfirio Díaz, siendo el suceso que lo perfiló a la presidencia de la república y que indudablemente marcó la historia de nuestro país. El gobierno de Tlaxcala y de nuestra querida gobernadora, es un honor estar aquí hoy en Guamantla, pueblo mágico, símbolo de nuestra historia, de la diversidad y fortaleza de nuestro Estado y de nuestra nación. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por su valiosa asistencia y participación en este acto conmemorativo. Guamantla no sólo se erige como la capital de Tlaxcala por un día, sino también como el símbolo de nuestra entidad estatal nacional y con ello también la representación de la Batalla de Tecoac, librada el 16 de noviembre de 1876, no fue sólo un enfrentamiento militar, sino un capítulo decisivo en la historia de México, un momento donde se definieron rumbos y se definieron destinos. Esta conmemoración no sólo es un acto de remembranza histórica, sino también un homenaje a la resiliencia y el heroísmo de Guamantla y su gente, quienes han sido testigos y protagonistas de momentos cruciales en nuestra historia. No existe mejor homenaje para esta tierra y sus habitantes que continuar bajo el trabajo constante en pro de su bienestar. Es por ello que el gobierno del Estado ha hecho una inversión significativa en materia de obra pública en este municipio, resaltando la rehabilitación del centro de salud, la reconstrucción del libramiento suroeste y la sustitución del pavimento con albuquín en la calle 5 de febrero.